Hola, hola, mi nombre es Mitzi Ramírez, tengo 17 años y vivo en esta hermosísima ciudad que es Chicago, Illinois. Déjenme les platico que todos mis días son súper ocupados. Toco el violín, modelo, hago actuación. ¿Bailas? Sí, 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 sí. Luego competimos ahí en Competitive Show Choir en la escuela. O sea, también vas a la escuela. Sí, me encanta mucho la escuela por mis calificaciones y todo. Tengo beca y soy representante de mi escuela a través de todo el estilo. ¡Qué bonito! ¡Hija, todo haces tú! Eres una c***, mi amor, ¿eh? Gracias, gracias. Voy a Tengo Talento, Mucho Talento, para mostrar mis habilidades cantando. Tú no tienes la culpa de lo que aquí pasó. Se me fue de las manos, comencé a sentir amor. Te he dado una disculpa, la culpable que soy yo. Ya lo nuestro funcionaba, sin ser nada, sin amor. Y me dejé llevar, perdiéndome en tus besos. Si de las caricias, los conventos no pudieran marcha atrás. Y me dejé llevar, deseando ser tu dueña. Entregando, por completo, lo que jamás quise dar. Se me olvidaba, que esta relación no es nada. Y me dejé llevar. No, muchas gracias. Pero si alguien se merece una oportunidad, siento que eres tú. Tuvo momentos muy bonitos, pero sí te fuiste. Yo creo que también, a lo mejor, no sé si no escuchabas ya viniendo más para acá. No sé, pero hay que darle la oportunidad. Yo le puse fuera, yo le puse fuera. Sí, porque siento que tienes un bonito color de voz. No podemos darle el pasi, nomás porque nos cayó bien a todos y porque es un prospecto. No podemos. Yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Yo también. Yo soy el primero que digo que ella es una artista y que hoy tuvo una muy mala noche. Prepárate, mi amor. No salió ni modo, Nes. Gracias, Lucerito. Gracias, me hace tu corazón. Gracias y que sigan disfrutando de esta hermosa noche. Gracias. Gracias. Pues qué bueno que lo tome bien.